¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Eso es malo! ¡Qué chucha vas a decir, juventud! ¿Qué vas a decir? ¡Claro, pues, legal! ¿Qué vas a decir? ¡Inacta! ¡Cállate a un periodo público frutteca! ¿Qué vas a decir? ¡Inacta, Juanita! ¡Inacta! ¡Haz, Juanita! ¿Qué vas a decir? ¡Inacta! ¡Prima, perdón! ¡Inacta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regresamos ¡Porque nunca vuelvan! ¡Porque nunca vuelvan! ¡Eso vuelve más! ¡Eso tonto se hace en la morra! ¡Alber! ¡Ale! 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 ¿Tu hijo dice? ¡Ale! 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 ¡Yo digo totos y mi hijo ha dicho! ¡Ale! ¡Ese ritmo, huevo! ¡Cállate, imbécil! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahí te chico desgabá! ¡Ale! ¡Pues catar! ¡Ale, al! ¡Ale! ¡Ale, al! ¡Ale! 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 ¡Toma! ¡Recorrosión, recoeros! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!